Hay una gran confianza, no desmedida por supuesto, pero una confianza con una muy buena concentración. Uno se da cuenta ya en estos días de entrenamiento, ya hay una ansiedad porque venga el día domingo. Ya nos imaginamos ese estadio repleto de gente con esa ilusión como tenemos todos y que esperemos Dios mediante poder darle la alegría. El plantel está muy bien porque tiene una ansiedad controlada, tiene una ansiedad equilibrada, consciente, muy consciente de que sabe lo que se juega. El equipo es como que ya como nunca está preparado, eso muestra que ya hoy el equipo está preparado como para jugar. Y bueno, y eso es bueno, siempre la tensión, el nerviosismo a uno lo mantiene alerta y al jugador lo predispone, digamos que en una actitud agresiva, en el buen sentido de la palabra. Es decir, agresiva porque ya está como para ingresar al campo. Y eso es bueno, a mí me gusta por lo menos. Esperando que llegue el día domingo para salir con todo para ese partido. Es una final, una verdadera final donde depende de Independiente, sin ninguna duda. Qué casualidad a veces, ¿no? Que el Fistur hace de que el primero y el segundo se tengan que encontrar en la última fecha. Esperemos que sea de esas finales que queden, más allá de la satisfacción que uno pueda sentir, ojalá, de poder lograrlo, que quede también satisfacción en la gente porque sea una verdadera final, intensa final y sobre todo jugada bien. El Huracán va a ir a trabajar un partido como lo ha hecho siempre. Va a tomar recaudo, va a tomar precauciones, pero nosotros tenemos que pensar en trabajar el partido lo más lejos del área posible. Eso no hay duda. Que después eso lo podamos hacer, bueno, tenemos un rival enfrente, con una gran capacidad técnica, con un equipo que tiene un muy buen equilibrio. Es un gran equipo, sin lugar a dudas. Yo creo que, lo digo con toda honestidad, cualquiera de los dos que tenga el campeonato está bien merecido. Yo creo que los dos hicieron los méritos suficientes, pero confío en mi equipo, sin ninguna duda.